Gracias a Dios, más allá de la gran cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo, FUNE estuvo, digamos, una situación muy controlada, se trabajó en equipo junto con la COE, haciendo visitas y haciendo una recorrida que realizó la coordinadora junto con la trabajadora social. Se asistieron a las familias que lo necesitaron con ropa, calzado, alimentos, y bueno, artículos de limpieza también a aquellas familias que realmente lo necesitaban. ¿Desde el fin de semana estuvieron trabajando? Desde el fin de semana, sí, sí, en comunicación directa con las diferentes áreas, como dije, COE, Obrador y Medio Ambiente, agilizando un poco y poniéndonos a disposición de los vecinos. Bien, veíamos desde Malvinas, Argentina, un barrio que está muy retirado aquí de la ciudad, ¿no? Sí, 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 estuvo complicado el ingreso, pero bueno, se pudieron acercar mis compañeros también poniéndonos a disposición. Bien, ¿cómo viene el área? ¿Trabajando en distintos frentes? Sí, sí, seguimos trabajando con los equipos locales, que es PRONAM, que es ACOA, que es en conjunto con el área de discapacidad, perdón, adultos mayores, así que asistiendo a la demanda diaria y obviamente trabajando en lo territorial, en los dos centros de días que cuenta la ciudad.